La derrota concorriente nos dolió mucho, creo que era un partido, sabíamos que iba a ser a priori sufrido por la calidad de jugadores que tienen ellos, y lo pudimos cerrar con Santa Fe, lo pudimos cerrar con La Pampa, dos rivales duros, y nada, muy contentos con el rendimiento del equipo. Bueno, y además, aparte como locales, da otra convicción, ¿no? El público los lleva. Sí, es muy lindo jugar con otra gente, vinieron a apoyar todos los partidos, la verdad que se le dedicamos mucho a la gente que vino a apoyar, y más que nada nosotros, que estuvimos, no es fácil venir, dejar la familia y venir dos o tres semanas antes a entrenar, y bueno, eso tuvo su fruto hoy. Bueno, el esfuerzo vale la pena. Siempre vale la pena. ¿Viene Córdoba ahora? Córdoba, un rival duro, jugador de mucha categoría, y nada, vamos a dar batalla, como siempre.